Damas y caballeros sean todos ustedes muy bienvenidos. Hacemos el éticos y morales por las pantallas de Canal 30 en vivo y en directo desde el casino de Talca. Nos puede ver también a través de nuestras plataformas en Facebook, Canal 30 Multicom, en nuestro fanpage. Ahí estamos transmitiendo completamente en vivo también. Estamos a escasos días de que se lleve a cabo el plebiscito de salida el 4 de septiembre. A esta hora se realizan las campañas de cierre del apruebo y del rechazo. En diferentes zonas del país. Nosotros tenemos un interesante panel el día de hoy para seguir hablando y para ir a votar informados este día de domingo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esto es Éticos y Morales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy estamos a pocos días ya de lo que va a ser este plebiscito de salida el 4 de septiembre Vamos a conversar con interesantes invitados del día de hoy Quienes están por el apruebo o por el rechazo Estamos completamente en vivo Alexa, ¿qué hora es? Son las 10 y 5 de la noche Completamente en vivo Magic TV, el nuevo producto de Multicom Ya está disponible en las diferentes sucursales En San Javier, también en Linares, en Villa Alegre y en Maule Vamos a presentar a nuestros invitados Quiero partir por doña Grey Salazar, abogada independiente Que trae un blog caribeño, ¿cómo le da? ¿Cómo estás Jaime? Tantas semanas sin vernos Oye, un saludo a todos los que nos ven Un orgullo como siempre estar aquí en El Ético y Morales Y con muy buenos invitados hoy día Más que el último momento que se puede hablar Sobre opción electoral A las 0 horas, las 24 horas finaliza todo tipo de campañas Quiero saludar a la diputada Mercedes Bunles Que gentilmente nos acompaña el día de hoy Diputada, bienvenida Con mucho gusto estoy acá Nos conocemos hace muchos años Es la primera vez que vengo a tu programa Así es que saludo a todos los televidentes Y muy encantada de poder conversar Sobre política, sobre el plebiscito Y sobre otros temas morales Exactamente Por algo se llama éticos y morales Claro, ustedes son los éticos y yo solamente morales Don Rodrigo Sáenz, economista de la FEM de la Universidad de Alca Que gentil por estar junto a nosotros nuevamente Buenas noches a todos Y gracias por la invitación, por el espacio Hoy estamos a puertas ya de lo que hace este... A dos o tres días A tres días, a cuatro días casi Bueno, don Luis Sepúlvia, asesor legislativo ¿Cómo le da? Bienvenido Muchas gracias Feliz de estar acá Primera vez que estoy en televisión Así que debutando Debutando, sí Siempre Oye, está difícil hablar de política Durante estos días Hemos visto algunas situaciones muy desagradables Por decirlo de alguna forma El fin de semana con un acto de la prueba Con un agravio a la bandera Un atropello en carreta de ciclista Y en el Congreso En el Congreso un puñetazo de Gonzalo La Carrera Que se seguró El Congreso fue particularmente desagradable No es la primera vez que el diputado de La Carrera Agrede físicamente a otro diputado La vez pasada había sido Durante la Comisión de Hacienda Amanucheri Amanucheri Que es el presidente de la Comisión de Hacienda Ahí le dio un tirón de orejas Además de varios O sea, lo agredió Y lo tomó de las orejas Y lo Pero es lo más desagradable Y grosero que te puedas imaginar Además que yo estoy en la Comisión de Ética Entonces me tocó recibir la prueba Ver las imágenes Fue un requerimiento de otra diputada Si Amanucheri no hizo el requerimiento Fue la diputada de Morte Cristiano Ana María Bravo Que hizo la denuncia Y ella prestó testimonio Y prestaron testimonio otras personas Digamos que lo vieron Y por cierto también el diputado Amanucheri Pero realmente Y además en sala Cada vez que este caballero interviene Insulta a las mujeres Es desagradable Es desagradable Es grosero Es muy molesto Y el día martes Creo que fue el martes Exactamente Fue Empezó insultando a una diputada mujer Había hablado mal Contra la Ministra del Interior primero Después insultó a una diputada mujer Que es Marcela Kelme Y ahí Alexis Sepúlveda Se portó muy bien Hay que aplaudirlo Y va a defenderla Decirle no se puede tratar así A las mujeres Yo he visto las imágenes No estaba ahí en ese momento Porque estábamos en un punto de prensa Había terminado la sesión Recién, recién Sobre una ley Que tenía Sobre la ley de alimentos Estábamos haciendo un punto de prensa Y entonces le dicen No puede tratar así Y se le tira encima Lo que se ve son los puñetes No alcanzan a verse Porque las imágenes son Las patadas No se alcanzan a ver las patadas Pero yo escuché al diputado Berger Que no es precisamente Que no es oficialista Y escuché a otro diputado que estaba ahí Que efectivamente hubo patadas Fue Berger precisamente Quien salió a señalar Que era expulsado de la bancada de Republican No es que Berger No es republicano Perdón, perdón Pero un diputado de la bancada Sí De la republicana Vio el video primero que todo Y decían expulsarlo de la bancada ¿Ves qué te pasa a ti con estas situaciones? A mí me pasa que la violencia La violencia me molesta De cualquier persona que venga Sea verbal, sea física Sea psicológica La violencia económica Que la hemos hablado en otras oportunidades Me molesta que nuestra sociedad Cada día esté avanzando Hacia solucionar su conflicto Mediante la violencia Mira, yo puedo entender Que Gonzalo La Carrera Con lo que ha sufrido ¿Cierto? Lo que le pasó lamentablemente Con la pérdida de su hija Puede tener a lo mejor Un estado emocional de repente alterado Pero nada justifica Primero, tener un cargo público De representación Como él tiene Estar en el hemiciclo Donde tú Debes O sea, ostentar No solo parecer la mujer del César Y además serlo ¿Cierto? Entonces me parece horrible Es que, espérate Déjame decirte una cosa Él basó su campaña En decir que iba a combatir la violencia O sea, yo La verdad Un estado psicológico alterado Porque perdió a una hija Hace varios años No justifica El maltrato verbal A cada rato O sea, nada lo justifica Nada, pero hay muchos políticos Que dicen una cosa en campaña Y hacen otra cosa O sea, no tiene que O sea, hay un constituyente Que basó su campaña En tener cáncer Y no lo tenía O sea, si estamos hablando de eso Bueno, pero ese es otro problema Y lo que te quiero decir Derechamente Es que en el hemiciclo Yo no he escuchado Palabras violentas Sino de la bancada Republicana Y de un diputado Señor Bobadilla Uy, yo he escuchado Hasta ministros de Estado Decir que se pegaron En la cabeza Así que yo creo Que la violencia Está transversal Aquí para todos lados Cuando la señora Ischia Asiches Dijo Que al parecer Se habían pegado En la cabeza Porque se les había olvidado El pasado Ella pidió Escusas Si alguien Se había visto ofendido Lo que es muy distinto De este señor Que dice Que se quedó solo Y también Jesucristo se quedó solo No, realmente Yo prefiero No entrar En este tema Porque creo Que la violencia Debe ser responsable Para ambos lados Y no porque sea oficialista O no No, no No, no No sé Perdóneme Que le discuta ¿Crees tú Que esto pueda Influir En la decisión De los electores? Esta El acto En Valparaíso El banderazo En Valparaíso Ah no Eso sí Que lo ríe Eso también Eso es violento El homicidio frustrado Con partidotas Con la bandera chilena En una carreta En la Alamea O sea Yo creo que A estas alturas Del partido El evento Tiene que ser Demasiado Grande Porque O sea Eso es lo que Lo que pienso Ya la gente Tiene Su decisión Bastante Tomada Entonces Eventos De esta naturaleza Que son absolutamente Reprochables Condenables La violencia Venga Donde venga Debería ser Condenada Por todo Pero a esta altura Del partido Ya es como Difícil mover la aguja O sea Difícil Difícil porque Por ejemplo En el caso En el caso Hoy día mismo La agresión Al hermano El presidente Boric ¿No es cierto? También uno podría decir O sea Que 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 lamentable O sea Que Que estemos llegando A eso Pero aún así Con un evento así De El banderazo En Igual hay que aclarar Que no lo agredieron Por ser hermano Presidente Fue un tema De un saqueo Digamos Pero 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 eso Pero era El hermano El presidente O sea Igual es Pero no lo agredieron Por eso No Después supieron Que Después fue noticia Porque No evidente Pero al ciclista Que le pegó El señor De la carreta Lo agredió Porque era de la prueba O sea Eso sí Lo que pasa es lo siguiente Yo creo Que hay una cosa Que a mí me produce La mayor molestia Porque la campaña Del rechazo Se ha basado En decir Por amor Entonces por amor Se presenta un señor Diciendo Que no denunció Un delito Por amor Y bueno La verdad Es que Sí lo denunció Sí interpuso Acciones judiciales Cobrando indemnización Y además Era un actor Que fue Fue pagado Por eso Entonces La mentira Yo me pregunto Hay una cosa Que a mí me pregunta Si seguramente Tú estabas fuera de Chile Cuando pasó En la franja Pero te quiero decir Una cosa A mí me preocupa Seriamente Una pregunta Cuando escucho mentir Yo digo Se derogó El mandamiento No mentir A mí me parece Que la mentira Es una cuestión Que es Lo más violento Que tú puedes Sufrir Cuando la gente Te miente Mirándote a los ojos Cara de palo Como decimos En el campo Cara de palo Y te dicen algo Que saben Que no es cierto Y te lo más Absolutamente Eso es Vamos a compartirlo O sea Tenemos un gobierno Que algunos personeros Nos han mentido Descaradamente Perdóname Yo escucho decir Por ejemplo Que en la nueva constitución No se garantiza El derecho de propiedad Mentira Que en la nueva constitución No se garantiza El derecho de propiedad Mentira Pero si lo acabas de decir Por favor Espérame Se garantiza En la letra Pero donde está El recurso Para protegerlo Por favor Pero por favor Tú eres abogado Por lo mismo Yo Por lo mismo Tú eres abogado Igual que yo ¿Dónde está el recurso? Están los tribunales De justicia ¿Cuál es el recurso? Pero por favor Que nos entrega la constitución Por favor ¿Cuáles tribunales de justicia? Esto que nos van a cambiar Y que vamos a tener Seis civiles ¿Qué tribunales de justicia Nos van a cambiar? Perdona ¿La Corte Suprema Por ejemplo? ¿En qué la van a cambiar? Perdóname ¿En los miembros Por ejemplo, Mercedes? Pero hay La cantidad de miembros Van a aumentar La cantidad de miembros Y van a meter gente Que no es técnica Y ahora No, perdón ¿En la Corte Suprema? ¿Estás confundiendo el Consejo de Justicia Con la Corte Suprema? Son dos cosas bien distintas ¿En el Consejo de Justicia Que no va a tener intervención? No, señor La Corte Suprema Va a estar para resolver Las cuestiones judiciales ¿Cuál? La Corte Suprema Que se ejerce en nombre De los pueblos Los tribunales de justicia Las juezas y juezas Que ejercen jurisdicción Artículo 307 y siguiente La función jurisdiccional Debe ejercerse Bajo un enfoque jurisdiccional Y de garantizar La igualdad sustantiva La función jurisdiccional Se regirá Por los principios De paridad Y perspectiva de género Solamente los jueces Son los que Son los que resuelven Las cuestiones de justicia Pero para que el juez Resuelva Tiene que tener una acción Que sea plausible De presentar en tribunales Y por cierto Que se van a presentar ¿Tú estás diciendo Que no hay recurso Para protección? ¿Estás peleando Por el recurso Para protección? Estoy peleando Por el recurso Para protección ¿Y por qué estás peleando? Una acción rápida Eficaz Accesible Por cualquier ciudadano Y que garantiza Que alguien no te entorpezca Siquiera tus derechos Yo lo digo Perdona A ver Yo lo digo No, no, no A ver Es que Lo que Tú puedes declarar Que Que se garantizan Los derechos de propiedad Pero Tendrás que estar de acuerdo Conmigo Que se debilitan ¿Cómo se debilitan? Por ejemplo Con el justo precio ¿El justo precio? Que depende Del gobierno turno Actualmente Con esta constitución Cuando yo te expropio Tu bien El daño patrimonial ¿Quién tasa? ¿Quién tasa? Pero yo puedo reclamar ¿Y el juez puede cargar eso? ¿Y el justo precio También lo puedes reclamar? ¿Pero el justo precio Lo designa el gobierno De turno? No señora No No A ver Pero si justamente Permite la acción De recubrir al tribunal de justicia Para reclamar Igual que ahora Yo creo ¿Por qué no se dejó El daño patrimonial Efectivamente causado? Yo creo que Así de claro Y así de claro Lo dice la constitución actual Yo creo que No lo dice así La constitución actual Se debilita el derecho De propiedad No se debilita Se debilita Se debilita Se debilita Estoy diciendo que se elimine Pero sí se debilita Y se debilita Y yo te voy a decir otra cosa Se debilitan también Cuando se por ejemplo Se cambian los derechos De agua ¿No cierto? Estamos en una región Hay muchos agricultores Hay 350.000 agricultores Que tienen derechos de agua Hoy día Y esos derechos de agua Se cambian Por una autorización ¿Por una concesión? Eso se llama Debilitar Los derechos de propiedad Lo que sucede Lo que sucede Yo creo que Puede plantearse Si lo comparamos Si lo comparamos Con la constitución actual Esta constitución actual Es devota Del derecho de propiedad Mucho más En cualquier otra constitución Del mundo Regula La concesión De agua Regula La concesión En minera Algo que no hace Ninguna constitución En el mundo En Estados Unidos No sucede En Europa No sucede Nuestra constitución Es especialmente Especialmente Aguda En defender El derecho de propiedad Sobre todas las Pero se debilitan Y justamente Eso está Y justamente Está en acorde En concordancia Con todas las reglas Con todas las reglas Contra modernitarias Que tenía la constitución De Bumán Porque justamente Eso es la constitución De Bumán El miedo El miedo A la mayoría Democráticas Que puedan interferir Con el derecho propiedad Pero se debilita Y por eso Y por eso Que sean pretendidos Por los pueblos indígenas Todo tiene que ser Resuelto por ley Todo tiene que ser Resuelto por ley Porque la dicta Es que sabes lo que pasa Con la ley Que va a dictar La ley La ley La ley No te pone El marco mínimo De legalidad y justicia Así son las constituciones Así son las constituciones Que la igualdad Ante la ley Así está La igualdad Y déjame decirte algo Cuando tú reconoces 12 tipos de justicia Déjame decirte algo ¿Dónde hay 12 tipos de justicia? A ver Dame el artículo Lea que hay el artículo Donde dice que hay plurinacional Y eso es que tiene que ver La plurinacionalidad Con los 12 sistemas de justicia Hay un solo sistema Porque si tú eres autogobernado Y puedes reclamar tierra Artículo 307 Y es más De algunos representantes Que tienen Ni mil y mil Dos representantes Tienen derechos Del terreno propio Artículo 307 No Si vamos No te avanza Los tribunales de justicia Se estructuran conforme Al principio De unidad jurisdiccional Cuando lo reconozco Como base De su organización Y funcionamiento Están sujetos Al mismo Estas puntos jurídicos Y al mismo Habla de mentiras No trates de engañar A los electores Que están acá No señora Yo no lo mientas Tú sabes que mientes No estoy mintiendo Cuando tú dices Que hay 12 12 naciones distintas Dentro de la luna No hay 12 naciones Donde tú dices Que ellos pueden tener Y reclamar sus terrenos Incluso fronterizos Donde podemos En la Araucanía Ir Y reclamar 1.800.000 Dame por favor El artículo preciso Del que estás hablando Mentirosa Yo no estoy mentirosa Y no te permito Que me falte el respeto Hablas de violencia Viniste a llenarte la boca De aquí A este canal Pero me has agredido Diciendo que La violencia no es aceptable Y me acabas de Tratar de mentirosa Porque estás mintiendo No estoy mintiendo Lo que pasa es que no te gusta Mi opinión Que es una cosa muy distinta Mira yo te quiero decir Cuando yo tengo una opinión jurídica Y tú como abogado Lo sabes Tengo que decir El artículo tal Dice tal cosa ¿Me puedes dar el artículo? Y es muy fácil Por supuesto A ver dámelo por favor Se ha dicho que Esto debe ser resuelto Por ley Y por hecho ¿Qué ley? Bueno La ley Justamente El mandato De la voluntad soberana Bueno la ley Es como se expresa La democracia Es como el pueblo Hace carne De sus decisiones políticas O sea Le entregas a ese cuerpo Que la sociedad hoy día No le tiene respeto A los políticos Y tú quieres ¿Y cuál sería la forma De gobernar Sin partidos políticos Sin gobierno La forma es que una constitución Esté bien hecha Nadie quiere que se mantenga La del ochenta Pero que hagan algo de ser ¿Pero puedo tener mi punto? Sí ¿Puedo tener mi punto? Sí, por supuesto En particular Estos temas El tema de La territorialidad indígena La autonomía De la territorialidad indígena Y el tema De los sistemas de justicia Son leyes De acuerdo regional Es decir Normas que deben Hacer aprobadas Tanto en el Congreso De diputadas y diputados Como en la Cámara de las Regiones Por ambas cámaras Aquello que se dice Que una sola cámara Una mayor circunstancial En la Cámara Baja Va a poder hacer Lo que quiere Es mentira En este punto El sistema de justicia Y la autonomía indígena Son expresamente ejemplos De que esos temas Van a ser vistos Obligatoriamente Tanto por el Congreso De diputadas y diputadas Como por la Cámara de las Regiones Es más Es más El sistema de justicia Debe ser regulado Por una ley De quórum calificado En ambas cámaras Es decir Un mínimo democrático Completamente Más que eso Más que mayoría absoluta Un quórum calificado En ambas cámaras Es un quórum Antidemocrático No porque por lo menos Alguien le ponía El cortapiso ¿Cuál era ese cortapiso? Oye La limitación que tenía El Senado Porque el Senado Al final Pero en este caso Van a ser las dos cámaras igual Mira escúchame Pero 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 Hagamos ese punto Actualmente Las dos cámaras Deberán pronunciarse Positivamente Para regular el sistema de justicia No se elimina el Senado Por así decirlo En este punto Es un virgenismo Completamente simétrico Ya pero ¿Cómo están conformados eso? La cámara Mira lo que dice El artículo 2 La cámara Solo para hacer el punto Ya a ver Dice La soberanía reside en el pueblo de Chile Conformado por diversas naciones Se ejerce democráticamente De manera directa y representativa Reconociendo como límite Dice los derechos humanos En cuanto al atributo Que deriva de la dignidad Y luego dice Artículo 5 Son pueblos y naciones indígenas Preexistentes Los mapuches Los aymara Rabanue Licanantay Quechua Coya Diaguita Chango Késgar Yagán Chelman Y otros que puedan ser reconocidos En forma que establezca la ley A ver Y el artículo 3 ¿Qué decía? Déjame escuchar a Rodrigo ¿Qué dice el artículo 3? Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural Forma un territorio único e indivisible ¿Y qué tiene que ver eso? Si más abajo le da el autogobierno a los pueblos indígenas Pero el señor es que la soberanía reside en el pueblo ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? El pueblo de Chile El pueblo de Chile No, el pueblo Estamos formados en distintas naciones La soberanía reside en el pueblo Por ejemplo los changos Que hoy día se consideran extintos Tienen solo 1.600 No, los changos son extintos No, dos cosas Se consideran que tienen solo 1.600 Los selma y los cahuasca están extintos Déjame escuchar a Rodrigo Y los reconocemos como naciones autogobendas ¿Cuál es su punto, don Rodrigo? No, es que yo Cuando Mercedes habla de violencia O sea, es súper violento que a alguien le digan mentiroso Es que me están mintiendo Dime que estoy mintiendo yo Y yo te voy a reconocer Yo nunca voy a tratar a otra mujer de mentirosa Menos en público ¿Sabes por qué? Porque es muy malo Es muy feo Y también es violento que no a uno no lo dejen hablar Sí, perdón ¿No es cierto? Cuando tú hablas de que es mentira Es cosa de ver el artículo 1 nomás Entonces, ¿qué es lo que significa plurinacional? ¿Cuál es el artículo 1? ¿Puedes leer el artículo 1? ¿Pulurinacional? No, 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 no Estado plurinacional ¿Qué significa? ¿Qué significa estado plurinacional? ¿Qué significa el prefijo plurin? Varias naciones Entonces, cuando tú más encima Dices que es mentira O sea, ¿quién está mintiendo? ¿Ya? Plurinacional Plurinacional Entonces, eso Es pensar que las personas Que nos están viendo en este programa Pareciera que fueran ignorantes Que no saben lo que significa Plurinacional Una cuestión tan básica como esa Tú digas que es mentira No, acá se están reconociendo Varias naciones Estoy totalmente de acuerdo contigo Que acá Se está rompiendo con el concepto Estado-nación Y no es cierto Que la soberanía Recibe en el pueblo Absolutamente Pero no Pero, pero, pero Pero lo que sí es Pero lo que sí es cierto Pero lo que sí ¿Puedo terminar yo? Déjeme Yo los dejé hablar Los dejé discutir Perfecto Varias naciones Plurinacional O sea, es un hecho Es un hecho Evidente Evidente Lo otro Se debilitan los derechos de propiedad Manuel también Lo acaba de Lo acaba de confirmar Se debilitan Respecto A la constitución Que tenemos hoy día Podemos tener una opinión diferente De que esta constitución Perfecto Pero a mí Hay un sector amplio De la ciudadanía Que le gusta Que los derechos de propiedad Estén bien garantizados Y si se debilitan No se eliminan Y yo no he dicho nunca Y yo no lo he escuchado A nadie Que se eliminen Que se eliminen Sencillamente Sencillamente Se ha dicho Se debilitan Los derechos de propiedad Y es un hecho Que se debilitan Negarlo Conceptos como El justo precio Venimos discutiendo Hace 5000 años Que lo que es justo Lo que es justo Para ti Puede que no sea justo Para mí Entonces El derecho de propiedad Se debilita Cuando se deja La expropiación En lugar En lugar De decir Cuando se expropia El Estado El Estado va a compensar Por el daño Efectivamente Causado ¿No es cierto? Que equivale a qué? Al valor comercial ¿No es cierto? Al valor de mercado Se cambia por esto Del justo precio La pregunta Que se puede hacer Cualquier persona No es necesario Ser constitucionalista Para esto ¿Por qué no se dejó Como estaba El daño patrimonial Efectivamente causado? ¿Cómo estaba El daño? ¿Cómo estaba El legado? Con esas Con esas Con esas palabras Cuando te expropiaron Tu casa Daño patrimonial Efectivamente causado ¿Cómo se ¿Cómo se Y al contado? ¿Cómo se apreciaba En sí Actualmente también Es al contado Y se va a seguir Siendo al contado Dime una cosa Cuando Cuando te expropiaban Tu casa Para hacer La carretera ¿Cómo se determinaba El precio? ¿Cómo se determinaba? ¿Cómo se determinaba El precio De la expropiación Por peritos? ¿Y se determina El valor Y se determinaba El precio Cuando se habla El valor Fíjate Era por peritos Perfecto ¿Y quién designaba Al perito Que pasaba? ¿O quién designa Actualmente En esta constitución Al perito Que tasa El Esto puede No, no, no Conténtame Esto por favor Yo no soy abogado No, no, no ¿Quién tasa En el tribunal La petición de las partes? No, no, no Perdona No, vamos hablando Como son las cosas Porque yo he tenido Procedimiento Pero que Te estoy preguntando Es que tú me estás diciendo Es que me estás diciendo Que limita Estoy diciendo El Consejo Estoy diciendo Lo único que estoy diciendo Pero tú puedes reclamar Y presentar No pedido Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Puedes reclamar ¿Por qué dices que no? Cuéntame ¿Por qué no vas a tener Una acción de justo precio? ¿Cómo que no? ¿O sea no vas a tener Una indemnización O el daño realmente causado? ¿El justo precio? ¿Por qué no? ¿El justo precio? ¿Pero qué es un mercado justo? O sea A lo que me refiero ¿Qué es un mercado justo? Grace, Grace Grace El punto es que en la Constitución En ningún caso Niega el libre mercado Pero tampoco lo protege Si lo protege ¿También cuál recurso? Eso es lo que yo quiero Que me refiero ¿La acción constitucional protege Todos los recursos a primera instancia? A ver ¿Tiene el recurso de protección? ¿La acción constitucional? Pero la pregunta Si es súper siempre la pregunta ¿Por qué no se dejó? Todos los derechos Son proteidos por la acción constitucional ¿Por qué no se dejó? Ya En el tema de la expropiación Que la inversión En el único Te puedo decir Que efectivamente No se protegen Las concesiones Con derechos de propiedad Y esa es la única debilitamiento Es el único debilitamiento Que además Era el único país del mundo En que las concesiones En que cuando el fisco Te concedía ciertos derechos Sobre bienes Nacionales de uso público Como era el agua O la exploración minera Porque todos los minerales Son de Chile Perdona ¿Puedo terminar? Entonces cuando Esa concesión Pasaba a ser Propiedad privada De manera Que apropiábamos Privada Entregábamos a los privados Un bien nacional De uso público No pudimos hacerlo No se pudo hacer Con el aire Porque obviamente Era un poco más dificultoso Pero el agua Se le entregaba Gratuitamente Derechos de agua Y esto pasaban A ser concesiones Y esto van a ser ahora Derechos de aprovechamiento De agua En definitiva Los agricultores Van a tener sus aguas Al igual Que las tenían Permiso 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 El derecho a propiedad El derecho a propiedad Se entiende de muchas cosas Déjame decirte Déjame hablar de la expropiación Que es lo que a ti te gusta Que es lo que tú estás hablando Con el justo precio Actualmente Cuando se te va a expropiar Viene un perito Que es designado Por el fisco Que tasa Pero tasa Tasa Normalmente Por el avalúo fiscal Y algo más Eso es lo que pasa Si tú reclamas Se va a designar Una comisión Que van a ser Un perito tuyo Y un perito de esto La comisión de hombres Y ellos van A dar el precio En definitiva Y yo te puedo decir Concretamente Que cuando se expropiaron Los departamentos De la Villa Manuel de Raíz Después del terremoto Esos departamentos Costaban entre 18 y 20 millones En aquella época El fisco Los tasó en 3 millones Y ofreció Que era el avalúo fiscal Y ofreció además Que si llegaban A acuerdo rápido Pagaba 6 millones ¿Ya? Pero además Les devolvió Sus departamentos Reconstruyó No No se los devolvió No a los Por favor Por favor Grace Puedo terminar De explicarte El caso Lo llevé yo Lo llevé yo Pero mi punto Entonces déjame explicarte Les entregó Departamentos Pero mira Escúchame Escúchame tú No a lo que los expropió Un poco Porque sería bueno Que escucharas también Al resto Mira ¿Qué pasa con esta expropiación En Precio Justo? Está bien Tú pusiste el ejemplo En la carretera Una carretera Que sirve A todos los chilenos Pero qué va a pasar Cuando una persona Que siente Que es un heredero De un pueblo Originario Y él dice Que originariamente Su casa estaba ahí Donde vive hoy día El señor Juanito Pérez Y Juanito Pérez Lleva 70 años Viviendo ahí O su familia Lleva 100 años Viviendo ahí Pero resulta Que por la reclamación Del autogobierno De las tierras Indígenas ¿Cierto? Va a poder pedir Que el Estado En su nombre Imagínate Expropie para él No para el bien común No para la carretera No Para él ¿Por qué? Porque le estamos Reconociendo Derechos que En cualquier Sistema del mundo Digamos tan prescrito De 100 años Por el bien de un particular Sobre todo Resuelto por ley Va a tener que ser Resuelto por ley No es algo automático Y como te dije ¿Quién causa? ¿Cuál punto está la posibilidad? Actualmente también está la posibilidad Para un particular no Para el bien común Mira, deja Un punto Un punto Disculpe Un punto que quería decir Perdóname Al final del capítulo De derechos fundamentales Acciones constitucionales Artículo 119 Inciso primero Toda persona que Por causa de un acto O omisión Sufre una amenaza Perturbación o privación En el legítimo ejercicio De sus derechos Fundamentales Todos Incluido el derecho De propiedad Podrá concurrir por sí O por cualquiera Su nombre Ante el tribunal De instancia que termine la ley El que adoptará de inmediato Todas las providencias Que juzguen necesarias Para restablecer El imperio del derecho Esta acción Se podrá deducir Mientras la unidad Exista La acción La acción La acción se tramitará Sumariamente Y con preferencia A toda otra causa Que conozca el tribunal Cuéntame Pero ahí no está descrita la acción ¿Cómo que no? Dice la que determine la ley Una ley que no se ha dictado Entonces yo te pregunto ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cuánto tiene que esperar Para proteger sus derechos En el intertanto Que se dicte la ley? Porque sabemos Cuánto se demoran En dictar la ley En cambio hoy día Actualmente La ley No tiene recursos Chico Va a tener que meterse Grace Tú sabes que el tribunal Cuando no hay un tribunal Siempre existe un tribunal Porque la jurisdicción No puede ser La jurisdicción Que conocíamos hasta hoy No la que está planteada acá Pero sí Porque le da todo el trabajo A una ley Que no se ha dictado Yo no sé realmente Si tú leíste la constitución ¿Sí? Leíste la nueva constitución La ley Y es más Leí el borrador Y luego Mira El Poder Judicial Perdóname El Poder Judicial No te crees Que leí el palabra Era muy confuso Era muy confuso Estaba descrito En cuatro artículos ¿No es cierto? Sí Y actualmente Está descrito Entre los artículos Para decirlo claramente Para ser bien Precisa Cierra el bloque De volumen No, no Sencillamente Esta discusión Esta discusión No hace más que Confirmar Lo que dije Del comienzo O sea 308 Los derechos de propiedad Se debilitan No O sea Quedan entredichos Lo que estaba diciendo Pero puedo Por favor Que yo lo he escuchado Atentamente Y pacientemente Pacientemente Con mucha acción Los derechos de propiedad Se debilitan Grace acá Decir otra cosa La restitución De tierra Eso también Debilita Los derechos de propiedad Pero O sea Es un hecho O sea Cualquier persona Cualquier persona Que nos esté mirando ¿No es cierto? Se habla de restitución De tierra ¿No es cierto? Que ni siquiera Se sabe El alcance Que podría tener Eso Va a ser Con una Con materia de ley Perfecto Pero respecto A lo que tenemos Hoy día Pero respecto A lo que tenemos Hoy día Obviamente Que se debilitan Los derechos de propiedad También tenemos También tenemos Hoy día un problema Pero también También tenemos Ahora un problema Real A mí parece A mí me parece Que todas esas reglas Nos estoy desconociendo Quitanse el sentido De todo De la invitación De la violencia Rodrigo Perdóname Te puedo preguntar Te puedo preguntar No estoy desconociendo El problema Estoy diciendo Sencillamente Que se debilita El derecho De propiedad Pero que sigamos La conversación Perdón Sigamos la conversación Está bien Comparado Comparado Con la constitución De dictadura Comparado Con la extracción De dictadura Pero no te digas Que no es que queramos La constitución De los 80 No es comparar Es que se debilita Pero esa es la comparación Que están haciendo Es más Debilitada Que la constitución De Pinochet Eso Por favor Te puedo decir La de la constitución De Pinochet Sí Ya decir La constitución De Pinochet Yo podría discutirlo Porque es la constitución Reformada No sé cuántas veces Porque va con la firma Del presidente Lago Pero sería decir eso ¿No es cierto? Pero se suele decir La constitución del 25 Y la constitución de Alessandri Pese a que fue reformada Hasta el 70 Antes de pronto Mi punto es O no O me dio Perdóname ¿Hay restitución De tierras hoy día? Sí Ya Entonces Pero no Pero no en las mismas condiciones Que se establecen Perdóname Perdóname Yo incluso podría Espérate Déjame hacerte otra pregunta Existe Un Se Se ratificó El El tratado El Convenio 169 De la OIT Sobre pueblos indígenas Por nuestro país Sí ¿En qué varía El convenio 169 De la OIT? Con la actual No Perdóname Te estoy haciendo Otra pregunta Se le está dando Rango Constitucional Perdóname Déjame preguntar Se le está diciendo Perdóname Por favor Déjame hacerte otra pregunta Bien corta Varía en algo Claro Lo que dice Claro que varía Porque le estoy dando Le estoy dando Rango Pero si no te he hecho La pregunta Ya a ver Hágame la pregunta Varía en algo Lo que está escrito En la nueva constitución Lo que dice El tratado El convenio 169 De la OIT ¿Hay alguna diferencia? En el convenio Yo no soy experto Yo voy Vamos a ir Vamos a ir Sí varía ¿Y sabes por qué varía? Perdóname Rodrigo Sí, sí Por favor Solamente porque es un poco técnico Porque lo que hicieron Fue copiar Un tratado internacional Y darle autoridad En ese texto A los tratados internacionales Porque la ley Hoy día ¿Qué dice la constitución? Que se rige por La constitución Por los tratados internacionales Espérate Por tratados internacionales No ratificados por Chile Dice por el derecho internacional Lo podemos leer No es el número de artículo Pero lo dice O sea Es más Son derechos internacionales Obligatoriamente Imagínate Lo laxo que es Que podemos hacer cualquier cosa Luis Sepúlveda Acá en Eticos y Morales Despausa y ya venimos Ya Oye ya estamos de vuelta Acá en Eticos y Morales En el casino de Talca Donde nos atienden de maravilla Acá en el casino Todo un equipo técnico y humano Dirigido por Ricardo Jara El canal 30 Y todas nuestras plataformas Vamos a salir de De un bosque Para meter Nuestro bosque Ahora A una pala Claro Vamos a meter ahora A un bosque Que es bien Interesante Que es en relación Con el sistema político En la nueva propuesta Constitucional Que va a ser Evaluada Por los ciudadanos En el plebiscito De salida Voto informado Para eso estamos acá Rodrigo San Quería decir algo Antes de irme a la pausa Es que vamos a seguir Bueno pero En todo caso El término Debilitamiento Debilitamiento De los derechos de propiedad No pero En el término En términos del justo precio No es Quiero dar un solo ejemplo Supongamos que Hay una vía Donde se ha vendido Casa En 50 millones de pesos Es el valor comercial ¿Cierto? Y sabemos que Hace un mes Hubo una Una venta De 50 millones de pesos Y eso Y eso es lo que Se vendió la casa Y resulta que A mí me van a expropiar Ahora porque Va a pasar un camino ¿No es cierto? Y Y llegan los Los peritos ¿No es cierto? Y me dicen Valor comercial Valor comercial Expropiación 50 millones de pesos Puede que ¿No es cierto? Eso no sea justo ¿No es cierto? Porque El concepto De justicia ¿No es cierto? Es un concepto Bastante más Amplio Que valor comercial Y ese es el punto Porque El justo precio Podría ser El valor comercial Pero también Podría no serlo Y ese es el punto Del precio justo ¿Por qué? ¿Por qué se cuestiona? Porque En la constitución Actual Está Dice El daño patrimonial Efectivamente causado Y la pregunta Que se hace Cualquier persona ¿Por qué? ¿Se entendió el ejemplo? O sea Aquí es 50 millones Y eso es un valor objetivo ¿Pero no será la persona La que tiene que decir Si el precio justo o no? No, no Es que Si a él le parece justo Es que el valor Es que Es que el punto está El por qué se critica Estoy tratando de explicar Por qué se critica ¿No es cierto? Y hay que Y usted tiene que entender Por qué se critica O sea Hay que ponerse en los zapatos De la otra persona ¿No es cierto? Así como yo estoy tratando De entender por qué Más allá Más allá De que a ti te parezca Justo o no justo Más allá De que tengamos un problema O no lo tengamos En la Araucanía Más allá de eso Yo puedo reconocer Que tenemos un problema En la Araucanía Lo que yo estoy criticando Es sencillamente Que la propuesta De solución De ese problema Es mal Y en eso Podemos tener Absolutamente Diferencia Entonces En esta cuestión En esta cuestión En esta cuestión Y eso Y eso es sencillamente Va cerrar Es sencillamente Justo precio Me encantó Tu ejemplo Justo precio Justo precio Justo precio Vamos cerrando Es una cuestión Más ambigua Que valor comercial Que es mucho más objetivo Mercedes Me explico Esa es el punto Es nada más Deja que cerrar el recerto Si tú me permites Quiero decirte Que me encantó Tu ejemplo Porque efectivamente Me llegaron a expropiar Mi casa Porque iba a pasar La carretera Y las casas De los alrededores Se han vendido En 50 millones Podría ser Que se vendieron En 50 millones Por la Por la Por la Por la Plusvalía Pero también Por toda la Especulación inmobiliaria Y que en realidad La casa mía No valga eso Sino que valga menos O podría ser Que valga más Porque está mejorada Porque en ese caso El justo precio Será lo que vale más Porque resulta Que la casa mía Que está aquí Vale 50 Pero resulta Que la casa De mi vecino Que tiene una serie mejor Vale 60 Entonces eso Va a ser el justo precio No es el valor comercial No es el valor De 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 la De la De la De la especulación Es el valor justo Y eso me parece ¿Y eso es justo para quién? Porque a mí no me parecería justo Que mi casa Esté en el mercado Ya vamos Pasemos Al sistema político Al sistema político Pero quiero decirte otra cosa Antes de pasar al sistema político Me interesa decir una cosa Porque hemos hablado Del derecho de propiedad Como si fuera el rey De los derechos Pero aparte del derecho De propiedad Pues la construcción Tal vez Y es un derecho Que es importante Para las personas Pero si tú ves Los derechos Que se consagran En la nueva constitución Se está hablando De los derechos De las mujeres Se está hablando De los derechos De los niños Se está hablando De los derechos Nada Pero si los niños Que no han nacido Tienen derecho A crecer ¿Por qué no tienen derecho? ¿Por qué no tienen derecho? No, no, no Dije que no Tengan derecho Solo que No se les protege De la misma forma Porque la constitución Actual dice Se protege La vida Del que está Por nacer Así de claro Yo no soy abogado ¿Ya? Se protege La vida Del que está por nacer Y lo dicen A la cosa Yo sé que no estamos En el tema Pero lo dijeron Y el actual Perdón La propuesta Constitucional No protege La vida Del que está Por nacer Oye Me viene a hablar El sistema político Y lo menos Que hacen El sistema político Por favor Luis Dale tu punto Yo creo Arranquemos El sistema Yo creo Yo creo Que la vida Es más importante De la propiedad Pero Yo creo Que la propuesta Del sistema político Tiene una característica Positiva Y una negativa La característica Positiva Es que no modifica Mucho el plano En el que esto existe Teníamos un presidencialismo Atenuado Porque teníamos Un hiperpresidencialismo Lo que caracterizaba A la política chilena Teníamos un presidencialismo Atenuado Y un bicameralismo Que pese a ser asimétrico Es muy tenue asimétricamente Porque ¿Qué caracteriza Un parlementalismo asimétrico? Como en Francia Como en España Es que la Cámara Baja Puede Imponerse A cualquier ley Que esté en contra De la Cámara Alta El Senado En Francia O el Senado Español Nuestra propuesta La propuesta De la Constitución Tiene normas Que son de concurrencia regional En que esas normas La Cámara Baja No puede imponerse A la Cámara Alta ¿Le da 60 días Para ejecutar? No, son distintas Son distintas Está equivocada No está Está equivocada A mi parecer Porque la ley De concurrencia regional No tiene ningún plazo De la Cámara de las regiones Para conocerla Fuera de las Fuera 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 Sí, tiene 6 meses Tiene 60 días 60 días Al igual que en España Al igual que en Francia Pero nosotros no somos España Ni Francia Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero cuál es el sentido Cuál es el sentido De tener dos cámaras En un país En un país El sentido de tener dos cámaras Es representar los territorios El federalismo Los países federales Tienen dos cámaras Como Estados Unidos Como Alemania Que tienen dos cámaras De igual poder Las naciones unitarias Hablemos de presidencialismo Como Costa Rica Corea del Sur Que son digamos Los únicos países Desarrollados Presidencialistas Aparte de Estados Unidos Que vamos a dar de ejemplo Son países unicamerales O sea, Costa Rica No es país desarrollado Porque No, no, no Pero Corea del Sur Yo puedo estar de acuerdo Si yo puedo estar de acuerdo Puedo terminar Puedo terminar Hacer el punto Sí, sí Un país unitario Naturalmente Debería ser unicameral Unicameral La razón De tener unicameralismo Con dos cámaras Es representar A las regiones A los estados federados Pero a quién le estás dando eso Es que acá Acá tenemos justamente Unicameralismo asimétrico Porque nuestro estado regional El propuesto Deja terminar Deja terminar Deja terminar Deja terminar Deja terminar Como no tenemos Un reconocimiento federal Pero queremos Más poder Para las regiones Porque ese es uno De los temas principales Que motivó Todo este Todo el estallido Digamos El extremo centralismo Del país Es que justamente Se le encodera Un sentido De la segunda cámara ¿Cuál es el sentido Que se da La segunda cámara Al igual que en Francia Es representar A las regiones Pero justamente Justamente Como no es federal No puede ser perfecto Porque si fuese perfecto Si fuese Como en Estados Unidos Justamente sería un indicio Que la propuesta Es de la No explicaría Y cameralismo perfecto Se refiere a cuando Ambas cámaras Deben conocer En igual de condiciones Grace A ver Chile es un país unitario ¿Sabemos que es un país unitario? Primero lo voy a contestar Mira No tenemos que confundir los conceptos Cuando tú hablas De un presidencialismo atenuado Lo que hizo en definitiva O lo que pretende hacer Esta constitución Es quitar El derecho a veto Del presidente Y la propuesta O la iniciativa legal En ciertas materias ¿Cierto? No, no las atenúa Casi las elimina Porque si ¿Qué hace con el veto? Lo elimina vos Lo elimina Lo deja para ¿Qué materia? Para todas las materias Lo que hace Realmente lo atenúa Pero es para todas las materias La gran diferencia Es que el Congreso Para imponerse Actualmente requiere dos tercios ¿Y ahora cuántos tiene? Tres quintos Hostia Ya, pero no lo elimina Ya, pero ¿Pero qué? Pero lo elimina o no lo elimina Volvemos Volvamos al punto Estamos de acuerdo Pero casi Casi lo deja sin veto Pero Luis parte de una premisa Que es equivocada Porque tú hablaste De que Chile tiene Hoy día Actualmente El sistema político Tiene un hiperpresidencialismo ¿No es cierto? Sí Así lo dijiste ¿Es cierto? A mí me gustaría preguntar Al presidente Boric Si se siente Hiperpresidencial hoy día O al presidente Piñera Cuando hay Hoy día se discute Si hoy día Si tenemos Un parlamentarismo De facto Me están hablando De presidencialismo Extremo O sea Habría que preguntarle Al presidente Boric Hoy día Si se siente Hiperpresidente Pero estamos hablando De las sensaciones No, pero Preguntémosle entonces Al presidente Piñera O sea Le podríamos preguntar Porque sería mucho más interesante De lo que a ellos Que a nosotros No, no Es que no Es que es el punto Es de sentido común Yo creo que cualquier persona Se da cuenta Se da cuenta hoy día Que el presidente En las condiciones actuales Con esta constitución No se siente Un hiperpresidente No se siente Un hiperpresidente O sea A partir de la premisa De que estamos Vamos a cambiar El sistema político Porque estamos En un hiperpresidencialismo Lo encuentro Yo casi De hecho Una de las cosas Que se discutió Yo expuse En la convención Sobre ese tema Puedo preguntarte algo Sobre la centralización Las cuestiones Que recoge la nueva constitución Por ejemplo Estábamos hablando De los sistemas de justicia Los hablamos muy por encima Y hablamos del consejo De la justicia Que va a tener Determinadas atribuciones Que son bastantes Que va a ser la que va a administrar Y va a ser un verdadero Poder judicial Porque en este momento Con la constitución Actual El poder judicial Está completamente Sometido Con la constitución Actual La de 1980 La de Pinochet La de 1980 La de Alessandria La del señor Guzmán Cualquiera O también La del 25 Y también La del 25 Escúchame Y también la del 25 Y también la del 33 Tenían un sistema De tres poderes Que eran El poder ejecutivo El poder legislativo Y el poder judicial Sin embargo En estas tres constituciones El poder ejecutivo Era el que tenía El peso mayor Por ejemplo Por ejemplo En materia de justicia Designaba a los jueces De una terna Pero era el ministro de justicia Quien designaba a los jueces Y de la reforma Que se introdujo A la constitución Del 80 Los jueces De la corte suprema Los ministros De la corte suprema Eran designados Por el senado De una quina Propuesta Por el Es decir En definitiva El poder judicial No tenía Ninguna independencia Desde que yo Tengo recuerdos El poder judicial Ha querido Tener un consejo De la justicia Y administrarse A sí mismo Que es lo que pasa Actualmente Con la nueva constitución Que por lo demás En esta materia Pidió La opinión De la asociación Nacional de magistrados Y por cierto De la corte suprema Pero si hay cinco miembros Que designa el gobierno No No La cámara de las regiones Con el congreso De diputados Y diputados En sesión conjunta No es el presidente Pero a propuesta De quien A propuesta Del alta dirección Del consejo De alta dirección pública Del consejo De alta dirección pública Yo quiero Perdóname Perdóname Déjame terminar Son 17 Son 17 Son 17 Personas No estamos hablando Del sistema judicial El sistema político No 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 Son 17 Miembros Oye Son 17 Miembros De los cuales Ocho Son 8 Perdóname 8 Son jueces O juezas Elegidos Por sus padres Ya pero 8 17 8 de 17 Si no soy abogado Espérame 2 8 de 17 2 elegidos Por los funcionarios Ya 2 De los pueblos indígenas Ya Y eso no está politizado Y 5 Y 5 De la Por de la alta dirección pública Se está politizando Se está politizando Bueno Ahora lo escoge Los poderes del Estado Ahora lo escoge el presidente Oye pero no Ahora lo escoge Déjame hacer el punto Porque me toca un poco Hablar a mí en este punto Estamos hablando Del sistema político Y estamos hablando De cuáles son Las críticas Y yo quiero Sentarme en una base Primero Y dejar súper claro No es que yo quiera decir Hoy la constitución del 80 O la actual constitución La de que quieran Es mejor No No me interesa Apartamos A mí no me interesa La otra constitución Yo también la quiero cambiar No Yo lo que quiero Es que este proyecto Sea uno Que primero Que mejore Exacto Que nos mejore Que nos mantenga más unidos Establezca derechos sociales Reales Protegidos Pero lo más importante aquí Cuando tú Porque aquí hay que hacer Una lectura coordinada De las cosas Cuando tú dices Que este es un estado Plurinacional Que tiene un sistema De presidencial Atenuado Pero Entre medio Tú A los consejos De la región A todos les das Dos elementos nuevos La paridad Y los escaños Reservados Escaños reservados De pueblos Que son Distintas naciones Porque ellos Se consideran así Pero son chilenos Espérame No lo sé Tendrías que preguntárselo A ellos Porque realmente Cuando yo los escucho hablar Y escucho A los dirigentes de la CAM Por ejemplo Señalan Claritamente Que no se reconoce Los dirigentes de la CAM Están por el rechazo Sí, no Seguramente Que ya y tú Están por el rechazo Mira, cuando uno quiere caricaturizar Las cosas Bueno, pero A lo que yo voy Cuando tú entregas Ese tipo de poder ¿Cuál es el sistema político Real que vamos a tener? ¿Uno indigenista? ¿Uno politizado? ¿Uno que está regido? ¿Qué es un parlamentarismo? No parlamentarismo Porque no son parlamentarios Pero como un tipo de oligarquía Digamos Por favor ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro La iniciativa A ver Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Los mapuches ¿Pero qué pasa actualmente Con la iniciativa exclusiva? ¿Qué pasó con los proyectos De retiros? ¿Tú te estás diciendo? Era la iniciativa exclusiva ¿Ya? Y el parlamento Es una norma muerta Para el parlamento Completamente muerta Pero Nuestro parlamento Actualmente Ya no respeta esa norma Yo creo que Lo que hizo la convención Es una iniciativa No es un mandato Al parlamento Pero También Porque si no No tendría contrapiso Temas de seguridad social Son iniciativas exclusivas Del presidente Y el retiro Fueron completamente A No le importaba Que discutir Por favor Pero por lo menos Hay la platera de la gente Perdóname 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 Tú me estás diciendo Tú me estás diciendo Que los mapuches No son chilenos Yo no he dicho eso Eso es lo que acabas de decir No, no, no Yo siempre he considerado Que los chilenos Son chilenos Ellos son chilenos Absolutamente son chilenos Y esta constitución Consagra el Estado Unitario En cambio Fíjate Que en Digamos Del Bío Bío al Sur De Bío Bío al Sur Hay una enorme cantidad De personas Los colonos Que llegaron a contar De 1850 Que tienen doble nacionalidad ¿Sí? Los mapuches No tienen más que una nacionalidad Son chilenos Tan chilenos Tan chilenos como tú O como yo Tú tienes sangre indígena Sin la menor duda Seguramente No, yo estoy segura Yo te puedo decir además Qué antepasados indígenas tengo Porque además los conozco Porque parte de mi familia Llegó con Pedro de Valdivia Así que es tan fácil No todos Pero parte de mi familia Llegó con Pedro de Valdivia Por los Núñez Vengo de un sobrino De Pedro de Valdivia Así que estoy completamente segura Yo por un lado Mi abuela es pariente de la Quintral Así que cualquier cosa Me llaman Entonces ¿Por qué eres pariente? ¿Por qué eres pariente de la Quintral? ¿Por qué? Porque mi abuelita Era de los ríos Bueno Yo vengo Yo vengo A ser chilenos Yo deciendo Ahora entienden muchas cosas No, yo Todo cuadro No, mira No empecemos a sacar cosas Porque a mí no me gusta Hablar de antepasados Porque es de muy mal gusto Es de muy mal gusto Es de muy mal gusto Hablar de los antepasados Y sobre todo Para mí Resulta Particularmente violento Empezar a tirar Apellidos No, no estoy Sigando apellidos Estoy comparándome Con la Quintral En forma No, es que yo podría No seamos tan clave Es que tú sabes que podría Pero sigamos con el sistema político Pero sigamos con el sistema político Pero sigamos con los mapuches No, no Es que me estás diciendo Mira Es que estás A ver ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Yo estoy Haciendo una crítica Al sistema Que se pretende establecer Porque creo Que debilita Un poco Nuestro estado Más que facilitarle Las cosas A la gente ¿En qué sentido? Déjame hablar En varios sentidos ¿En cuál? No solo uno Por ejemplo En el tema que te estoy hablando De estos escaños reservados De que por ejemplo Tienen una tremenda influencia O van a o van a o Podrían tener Una tremenda influencia En el tema de recuperación De territorio Específicamente Los sectores fronterizos Cuando por ejemplo Hay poblaciones Debilitando aún más Los derechos de Y espérate Y podrían llevar A un camino Es el tema A por ejemplo A la pérdida De soberanía En algunos terrenos Del norte En la llegada Al mar En el poder Hipotéticamente Con este sistema Eso podría pasar En el poder Legislativo Y el hecho De poner en riesgo La soberanía De mi nación Hace que yo sienta Que este sistema político No me protege No protege A la soberanía Que todos esperamos tener Porque mira Yo creo que la gente Cuando marchó Yo creo que cuando la gente Cuando votó 80-20 Que quería una nueva constitución Lo hizo para qué Para obtener Mejores derechos sociales La protección De sus libertades El acceso a cosas Que hoy día A atenuar la desigualdad Que no se puede desconocer Esa era la esperanza El Estado Social Democrático Derecho La esperanza De un Estado Social Democrático Como tú lo quieras ver Pero Plasmado en normas Que te den Ese sentido de unidad Y de democracia No aquella que distinga Mira, hoy día Hoy día el conflicto Con los pueblos indígenas Se ha acentuado Se ha acentuado Gracias a este proyecto De constitución No, no, no O sea, es claro A ver A ver El gris Por caridad Yo creo que estas normas Que quitan el sentido A muchos A ver Eso es lo que tú quieres O es tu esperanza Pero lo que yo siento en la calle Lo que yo hablo con el ciudadano De a pie Lo contrario Pero escucha Yo también hablo con gente Aunque te parezca impresionante Claro, es que uno tiene que hablar No es con gente de su puro lado Tiene que hablar con gente de todo el lado Te puedo decir algo Por ejemplo No sé qué responder eso Perdóname Perdóname Tú dices que este proyecto Nueva Constitución Ha exacerbado Las dificultades Tú sabes ¿Cuándo Surge El problema Real En la Araucanía? ¿Me lo puedes decir? Si tú quieres una fecha No, no, no ¿Con qué surgen los problemas De la Araucanía? ¿Con qué hecho concreto? ¿Por el tema de la restitución de tierras? No, parece que fue con la pacificación De la Araucanía En 1870 y algo Cuando viene entonces La reducción de los pueblos indígenas Y su exterminio físico En gran parte Cuando de 10 millones de hectáreas Que pertenecían a los pueblos indígenas Quedan reducidos a 580 mil Mediante 2.300 mercedes de tierras Cuando el resto de las tierras Ahora, no sé de dónde sacan esas cifras Bueno, esas cifras Están 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 en los libros de historia Y por lo demás están absolutamente Pero déjame decirte Fíjate Que en ese momento Como se trataba de estimular La colonización europea E invitar europeos pobres Para que vinieran a establecerse Como colonos en el sur Hacerse la América No, a establecerse como colonos No, 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 no A trabajar Porque era gente que estaba En situación de mucha penuria Y necesitaban trabajar Y estaban dispuestos a trabajar Si yo no voy a decir Que vinieran a hacerse ricos A trabajar Entonces se les entregaban 40 hectáreas por colono Y un plus Por hijos hombres A las mujeres nada No, si está claro Estamos claros Entonces resulta Pero Y a los indígenas Que eran dueños de las tierras Se les entregaron 2.300 En comunidad 2.300 mercedes de tierra Rodrigo Que son los que están reclamando Entonces resulta Espérate A los agricultores A los colonos que llegaron Se les dio gratuitamente Esa tierra Estamos claros ¿No? Graciosamente Y las trabajaron Y las trabajaron bien Entonces lo que tenemos que hacer Que fueron apropiando ¿Tienen que devolver Toda la Araucanía? No A los pueblos No Rodrigo está muy paciente Esperando tu turno No Están todos Todos han tenido El programa de restitución de tierras Es un programa del gobierno Que se está haciendo Desde hace muchos años A través de la CONADI Y tienen que demostrar Y se les piden papeles Y sigue todo un procedimiento Con la vigente Y con la que viene Con cualquiera Va a tener que ser igual Necesariamente Por lo demás Quiero agregar otra cosa más Quiero agregar otra cosa más El año 1989 En Nueva Imperial Se firmó un compromiso Del entonces candidato a presidente Patricio Elwin De reconocimiento constitucional De los pueblos indígenas El mismo que le dio Ya estamos cerrando Mercedes Déjame decir Déjame decir Ese compromiso Nunca se cumplió Porque la derecha Que tenía la mitad de los votos Siempre lo impidió Entonces ahora Se está cumpliendo Un compromiso Y se dice Se han entregado 250 mil hectáreas De las 10 millones Y el lugar En lugar de disminuir El problema Se ha ido agravando Estamos hablando De 10 millones 250 mil ¿Cuánto es ese porcentaje? No, yo estoy Llevando a la realidad Tú eres economista Me dices cuánto es el porcentaje ¿Tú quieres entregarle A los pueblos originarios 10 millones de hectáreas? No No quiero entregarle 10 millones de hectáreas No entiendo Ese es lo que tenían Y lo que tienen Y lo que les quedó Después de la pacificación De la Araucanía Bueno En 1800 y algo Ha hecho el punto No sé Déjame que usted lo Rodrigo Entonces cortemos el punto Porque sobre esto No nos podemos poner de acuerdo Porque son datos duros Dale Se han entregado Más o menos 250 mil hectáreas Y el problema No se ha solucionado No No se ha solucionado Entonces yo no sé Si esa sea la forma De solucionarlo Ese es mi punto ¿Y cuál es la forma Que crees tú Que puede ser? No, yo no No tengo la respuesta Yo no tengo la respuesta A eso A ese Yo estoy sencillamente diciendo Que Eso debilita Los derechos propios No, no Eso debilita No, no No quería ir A lo del Sistema Político Porque ya estamos hablando En mi opinión ¿No cierto? Sí Era bueno En mi opinión Él Le da demasiadas Atribuciones Y de hecho ¿A qué? Al 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 Congreso A la Cámara de Diputados Y a la de Región O sea Y de hecho Pero ¿Qué atribuciones Excesivas? ¿Qué atribuciones Le da que no tenía antes? Tú tienes que Convenir ¿No cierto? Que la idea inicial Era solamente una Una Cámara Y se perdió Una Cámara ¿Ese es el idea Es el idea de un colectivo Dentro de la Convención Entonces después Y después Pero déjame Por favor Por favor Ya Entonces Después ¿No cierto? En el juego político Que se dio Dentro de la Convención Constitucional Se llegó a esta solución Ya De como decir Mira Sabés que vamos a eliminar El Senado Pero Vamos a crear otra Otra Cámara ¿No cierto? De representación Más territorial Que es como un poco El sentido Para que no No Pero esa Cámara No cierto No tiene las mismas Atribuciones Que tiene Porque hoy día Esto está reconocido Tenemos hoy día Un bicameralismo Asimétrico Sencillamente La Cámara de Diputados En esta propuesta Constitucional Tiene Más facultades Más atribuciones Que el Senado Y eso O sea Obviamente Que hay mucha gente Que no le gusta ¿Por qué? Porque el Senado Hoy día Está bien Yo te voy a dar Una explicación De por qué Es así Yo entiendo Que a ti no te guste Pero yo creo Que estamos en un debate Que debería dar La razón De por qué no te gusta No es simple decir A mí no me gusta No sencillamente Porque Fíjate Con lo que comenzamos Hablando ¿Dónde se han producido Los mayores incidentes? ¿Ya? No, pero Los mayores incidentes Claramente Pues No creo que Claramente Porque En lo que yo he visto De la historia política De este país ¿No es cierto? El Senado Ha funcionado Como una cámara revisora ¿No es cierto? Que pone paños fríos ¿No es cierto? Que pone paños fríos Y está mucho menos sujeto A las mayorías Circunstanciales ¿No es cierto? Y eso a mí me gusta Y hay mucha gente Que sí le gusta eso Le gusta ¿No es cierto? Que los senadores Sean elegidos Por ocho años Que no estén Que le pongan paños fríos A las discusiones Actualmente Actualmente Nuestro sistema Actual Fíjate ¿Dónde comenzó Esto de los retiros? Que fue una tira Una, una, una Un Del punto de vista económico ¿No es cierto? Del punto de vista económico La inflación Que estamos viviendo hoy día Se originó ¿Dónde? En la Cámara de Diputados No, no Uno de los factores Por favor Uno de los factores Por favor Por favor Y que está hablando Que estamos subiendo En la inflación Pero Entonces Es uno de los factores Pero Pero Claramente Le metimos Le metimos 80 mil millones de dólares En Australia Hay una inflación horrenda Eso se originó también En la Cámara de Diputados Y se acaban en el Senado Por favor Oye Vamos Vamos Entonces estoy defendiendo Estoy defendiendo ¿Por qué me gusta el Senado? ¿Por qué me gusta Que no? En honor al tiempo ¿Por qué no me gusta Que se haya eliminado? Usted es profesor Y sabe que Usted es profesor Y sabe que Los tiempos son importantes Yo supe Y claro Yo creo que No, no, no Estamos cerrando Grace Palabras para despedirnos Ya Palabras para despedirnos Lo primero Un minuto Uno no me echaba Que Este domingo Piense bien Y si se leyó la Constitución Va a estar de acuerdo conmigo El plurinacionalismo Nos divide No nos une Y en el sistema político Se Obliga De una u otra forma A Tener Una distinta Posibilidad De votar No tienen la misma calidad Unos candidatos Que otros ¿Por qué? Porque los escaños reservados Significan que hay un sector De la población Que tiene privilegios Para ocupar lugar No por mérito No por decisión popular De todos Sino porque Tiene que estar ahí Lo mismo Lo mismo que el sistema De paridad Que Por ejemplo El caso de la convención Dejó fuera A 11 mujeres Porque Si bien yo estoy de acuerdo Con la paridad Los escaños reservados Lo que hacen Es Volver A fundamentar Algo que está En esta nueva Constitución Que es la desigualdad Ante la ley De algunos grupos Privilegiados De personas Así que piense bien ¿Qué país quiere? No se deje engañar Que esto es la Constitución De Pinochet O la de la democracia No Veamos una nueva Y mejor Constitución No algo peor Que lo que tenía Gracias La gran gracia Al sistema político Propuesto Es que remueve Todas Las trampas Y los enclaves Antidemocráticos Que tenía la Constitución actual Llámese Guzmán De Pinochet De Ricardo Lago Sea como sea Esa es la gran característica De nuestra entrega Al sistema político Y por eso A mi parecer La vía de solución Es que va a permitir Que los problemas Se resuelvan justamente A través de las mayorías Que esas sean Quienes resuelvan Cómo Y qué vía Seguir Se habló que Se elimina el Senado Es cierto Pero se reemplaza Por una nueva Cámara Que tiene una Finalidad específica Que es representar A los territorios A las regiones Y justamente Una gran Lista de temas Son los que debe ver Obligatoriamente Y sin ninguna Posibilidad De que el Congreso De diputados Y diputadas Rompa el veto De la Cámara De las regiones Por así decirlo Es decir Es un sistema Completamente Que no genera Ningún riesgo Para la democracia Todo lo contrario Permite que ella Se desenvuelva De mejor forma Muchas gracias Luis Rodrigo Sáenz Ahí a su Cámara Bueno Lo que a mí Desde el comienzo Más me preocupa Es esto de la De la plurinacionalidad Yo comparto Yo comparto con Grace Que esta propuesta Constitucional Es una propuesta Que nos divide Eso es algo Que a mí No me gusta Creo yo Que somos Una única Nación Ya Somos una nación Y no Once o doce O varias naciones Lo otro Que no me gusta Es el sistema Político Le da demasiado Poder A la Cámara De Diputados Y Y una tercera Cuestión Es que no No lo alcanzamos A hablar En este programa El de los derechos A mí me gustaría Que la propuesta Constitucional Hubiese Por ejemplo En lo mismo Que el sistema Político Realmente Se garantizara Un conjunto De derechos Porque Una cosa Es decir No cierto Se garantiza El derecho A la salud El derecho A la vivienda Etcétera Etcétera Pero otra cosa No cierto Es tener un sistema Político Que promueva Por ejemplo La inversión Que promueva El crecimiento Económico Para poder financiar Ese conjunto De derechos Y eso O sea Yo no lo veo Por ningún lado En esta propuesta Muchas gracias Rodrigo Sáez Mercedes Yo quiero leer El artículo Primero Porque contesta Todas las cosas Que ustedes han dicho Dice Chile es un estado Social Y democrático De derecho Es plurinacional Intercultural Regional Y ecológico Se constituye Se constituye Como una república Solidaria Su democracia Es inclusiva Y paritaria Reconoce Como valores Intrínsecos E irrenunciables La dignidad La libertad La igualdad Sustantiva No formal Sustantiva De los seres humanos Y su relación Indisoluble Con la naturaleza La protección Y garantía De los derechos humanos Individuales Y colectivos Son el fundamento Del estado Y orientan Toda su actividad Es deber Del estado Generar Las condiciones Necesarias Y proveer Los bienes Y servicios Es deber Del estado Y proveer Los bienes Y servicios Para asegurar El igual goce De los derechos Y la integración De las personas En la vida política Económica Social Y cultural Para su pleno Desarrollo La soberanía Reside En el pueblo De Chile Conformado Por diversas Naciones Se ejerce Democráticamente De manera Directa Y representativa Reconociendo Como límite Los derechos Humanos En cuanto a Tributo Que deriva De la dignidad Humana Ningún Individuo Ni sector Del pueblo Puede atribuirse Su ejercicio El ejercicio De la soberanía Chile En su diversidad Geográfica Natural Histórica Y cultural Forma Un territorio Único E indivisible Las personas Nacen Y permanecen Libres Interdependientes E iguales En dignidad Y derechos Muchas gracias Es decir Perdona Pero voy a decir Una Quiero decir Porque me limité A leer Lo que quiero decir Es que este Proyecto De nueva constitución Que tenemos que votar Ponen el centro A las personas Y eso Es lo que importa El sistema Político Está pensado En las personas Es prácticamente Igual Al que existía Porque la propuesta Inicial Fue rechazada En el nuevo Chile Propuesta Constitucional Del domingo A las 24 horas A las 0 horas Como usted quiera A las 12 de la noche Hoy día Se terminan las campañas Y nosotros ya Vamos a estar Haciendo una transmisión Especial A través de Canal 30 Durante las elecciones Del 4 de septiembre Nos vamos a reencontrar Por cierto El próximo día jueves Con todo Este debate político Que se va a poner Igual o más interesante Después de este domingo En nuestro país Así que cordialmente invitados Esto fue Líticos y Morales Que estén bien Chao 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 Chao